¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos un vídeo algo diferente porque vamos a participar en un rally de regularidad. Para los que no sepan, este tipo de eventos no es el que más rápido vaya como estamos acostumbrados a ver en un rally, sino es el que esté en la velocidad promedio de acuerdo al tiempo estimado, al tiempo que nos dan acá la organización y nosotros para este evento vamos a ir en un carro azul que fácilmente podría ser alguno de estos dos Subaru que están acá atrás, este es el nuevo WRX 2022 pero no es el caso. Nuestro carro para este rally es nada más ni nada menos que el amigo fiel del 2023 acá para Colombia, el nuevo Renault cockpit, así que acompáñenme a ver cómo nos va. Y bueno acá estamos en la ruta en el rally del carril, llevamos más o menos unos 70 km desde que iniciamos el tramo, vamos detrás de un Subaru Impreza Sport y la ruta la verdad está muy interesante, tiene paisajes la verdad hermosos y sobre todo tiene un nivel de exigencia alto, como se pueden dar cuenta vamos acá como a 30 grados más o menos con mucho calor, pero se disfruta la verdad bastante. Si usted no sabía que es un rally de regularidad le cuento, es una competencia entre comillas porque pues obviamente hay clasificación, hay ganador, pero siempre se respetan los límites de velocidad de las vías, las señales de tránsito, el tráfico, todo y todo se controla mediante una aplicación que tenemos acá, es una aplicación que se llama Rabbit y desde ahí controlamos tanto el tiempo de delta, tanto los puntos de control, controlamos absolutamente todo y siempre estamos monitoreados por GPS. Ya se nos escapa un poquito de la empresa pero nada, ahí vamos en el quit y realmente este carro me ha sorprendido mucho en las condiciones en las que vamos porque son carreteras de montaña exigentes que si van en bajada, van en subida, en su mayoría van de bajada, pero el carro la verdad se ha comportado muy muy bien. En este momento acabamos de llegar al primer enlace acá en Honda Tolima está haciendo un calor la verdad un poco insoportable, venimos bastante bien, el quit se ha comportado excelente, en subidas si tenemos en cuenta que sólo tiene 67 caballos de fuerza y 94 Nm, el comportamiento la verdad es espectacular, suspensión, se puede quedar algo corto en el tema de frenos pero pues sabemos que no es un carro para competir, sabemos que es un carro citadino, pero comprobamos que se puede viajar en él y la verdad tiene unas sensaciones de manejo bien interesantes. Acá ahorita veníamos con detrás de esa Subaru Impreza, una station wagon bien interesante y realmente sí, el comportamiento del quit muy bueno en lo que llevamos. Acá descansamos un poco, unos dos minutos nos quedan y ya volvemos a arrancar a las y el siguiente destino que será ya la llegada. Bueno, ya llegamos casi al final del rally, ya nos faltan unos pocos metros, acá ya estamos entrando al hotel Las Colinas, y aspiremos que nos haya ido muy bien, llegamos con una diferencia alrededor de 4 segundos, que no es mucho, pero recuerden, esto no es el que primero llegue, sino es el que sea más constante en todos los puntos de control, en toda la ruta, esperemos que lleguen los demás y vamos a ver cómo nos fue con el quit, ojalá sea muy bien. Y bueno, ya acabó el rally, ya tenemos los resultados, están todos los carros parqueados y el quit, créanme que me sorprendió para bien. Si quieren saber de qué quedamos, quedamos P7 con un carro de menos de 100 caballos de fuerza, 67 específicamente. El ganador fue un BMW 318i, después un Subaru WRX y después un Nissan Tida, después, obviamente, carros de mucha más potencia, el quit era el único. Bueno, era el carro que tenía menos potencia en toda la categoría de modernos, me sorprendió para bien, se desempeñó la verdad increíble, me dejó sorprendidísimo. Y este P7 huele a podio casi, o sea, me dan ganas de ir a comprar champaña y celebrarlo porque realmente quedar tan alto, entre 25 carros, por detrás quedaron varios WRX, quedaron, pues vean. Realmente, un excelente resultado para el quit, para la tripulación, aquí está el señor copiloto Sebastián Tenjo, y nada, vamos a ver ahorita la premiación oficial. Para Federico Martínez, Sebastián Tenjo, ¿dónde está? ¿Bien? ¿Aquí está todo? Sexto. 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 Sexto.